En el reinicio de los consejos comunales de la mano con la gente, el gobernador Richard Aguilar entregó la rehabilitación de tres vías de la provincia de Vélez. En Albania, Florian y El Peñón, anunció obras en educación, servicios públicos y red carreteable. Durante la primera gira de los consejos comunales de este año, el gobernador Richard Aguilar inauguró el mejoramiento de las vías Albania-La Venta, Florian-La Venta y Polvero-El Peñón. Con una inversión que asciende a 5 mil millones de pesos gestionados por la administración departamental ante el gobierno nacional. En Florian, la comunidad pidió la atención de más vías y obras en servicios públicos, infraestructura y educación. Nuestro municipio cuenta con unas vías terciarias prácticamente solo en época de verano, en época de invierno quedamos prácticamente comunicados. Vamos a realizar una inversión de 690 millones por parte de la Secretaría de Infraestructura para el plan de maestro de acueducto y alcantarillado de la venta. Agregó que en el contrato plan que se firmará con el gobierno nacional pedirá incluir la recuperación de los tramos Puente Nacional Jesús María, Jesús María La Belleza, Jesús María La Venta, La Venta Albania y La Venta Florian, cuya inversión sería de 34 mil millones de pesos. Con recursos del departamento se construirá el techo de la cancha múltiple en la plaza principal de Florian y un nuevo escenario deportivo. Vamos a hacer el coliseo en el municipio de Florian. La gobernación colocará 800 millones de pesos. En el decimocuarto Consejo Comunal de la Mano con la Gente entregó a la comunidad siete aulas interactivas y ayudas técnicas para la población en condición de discapacidad.